Dios mío, nadie me comprende. Eres un tonto. Por supuesto que nadie te comprende. Nadie puede comprenderte. La única persona que se interesa en ti, que te comprende, eres tú mismo. Así que debes cuidarte. Pero ni siquiera sé quién soy yo mismo. ¿Cómo me comprenderé? ¿Cómo puedo cuidarme a mí mismo? Tienes miedo. Aún eres inestable. Tu yo presente. Quienes rodean a tu yo presente. Y el medio ambiente que rodea a tu yo presente. Ninguno de ellos es permanente. El tiempo continúa fluyendo. Tu mundo está en un estado de constante cambio. Y tú mismo siempre estás sujeto al cambio, siguiendo la fluctuación de tu mente. ¿La nada? Un mundo sin personas. Es la libertad. ¿Libertad? ¡La libertad! En el que no tienes restricciones. ¿Ninguna? Sí, soy libre. Sí, esta es la libertad. Pero no existe nada. Si no pienso. Así es. Si no piensas. ¡Rayos! ¡No sé qué debo hacer! Eres complicado. No tiene imagen propia para orientarse. Es confuso. Todo es confuso. Esto es libertad. Puedes hacer lo que desees. Pero tienes miedo. No sabes lo que quieres hacer. ¿Qué debería hacer? Te daré un límite. ¿Listo? Ahora tienes arriba y abajo. Pero ahora has perdido un poco de libertad. Ahora debes poner los pies sobre la tierra. Pero te sientes seguro, ¿cierto? Ahora tu mente se ha relajado. Ya puedes caminar. Gracias a tu voluntad. Es mi voluntad. El mundo con piso es lo único que existe. Pero ahora puedes moverte a donde desees. Pero si lo deseas, puedes cambiarlo de posición. La posición del mundo está cambiando continuamente. Todo cambia con el paso del tiempo. Tú también puedes cambiar. Porque el mundo es algo que has construido con tu propio pensamiento. Puedes hacer lo que quieras en este mundo. Tú mismo has construido la forma. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es esto? Un espacio vacío. Un mundo vacío. Aquí no existe nadie más que yo. Ahora me comprendo aún menos. Pareciera que voy a desaparecer. Se desvanece mi existencia. ¿Por qué? Es normal. Si no hay nadie más que tú. ¿Es normal? Como no existen otros seres fuera de ti, no puedes saber qué forma debes tener. ¿Qué forma? Mi propia imagen. Así es. Puedes reconocer tu propia forma al ver la de los demás. Tu propia imagen es limitada al observar las barreras entre los otros y tú. Sin los demás no puedes observarte a ti mismo. Puedo existir porque hay otros. Si estoy solo, lo estoy en todas partes. El mundo no existe solo para mí. Al reconocer la diferencia entre tú y los demás, fabricas tu propia imagen. Y la primera persona diferente que aparece es tu madre. Tu madre es una persona diferente de ti. Es cierto. Yo soy yo. Y ella es ella. Y también es verdad que los demás seres forman mi propia imagen. ¿No es así? Sí. Así es, Shinji Kari. Al fin comprendiste. Eres un tonto. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.